Ya viene la vieja con el aguinaldo, le parece mucho, le viene gritando. Le parece mucho, le viene gritando, pamparritos verdes, hojas de limón, la Virgen María, Madre del Señor. Ya viene los reyes por los arenales, ya le traen al niño muy ricos pañales. Ya le traen al niño muy ricos pañales, pamparritos verdes, hojas de limón, la Virgen María, Madre del Señor. Ya vienen los reyes por aquel camino, ya le traen al niño sopitas con vino. Ya le traen al niño sopitas con vino, pamparritos verdes, hojas de limón, la Virgen María, Madre del Señor. Ya viene la vieja con el aguinaldo. Ya viene la vieja con el aguinaldo.